de que hemos tenido un infiltrado en el ICRT y ese infiltrado te tengo que decir que ha sido patrocinado, ha sido pagado por el imperialismo, ha sido pagado por la CIA, por el FBI, por el SUA, por el mismísimo Donald Trump, por los presidentes, por la Cámara, por los congresistas, porque en estos momentos el camagrógrafo de la CIA lo volvió a hacer. ¿Qué fue lo que hizo el camarógrafo de la CIA? Ponme por ahí, Ale, por favor, al impresentable, al mismísimo de Randy Alonso. Bueno, Randy Alonso de momento quedó cartado infragante por nuestro camarógrafo que tenemos infiltrado ahí, que de momento nos mandó una imagen. Ale, por favor, ponme el video primeramente y después ponme la foto. Miren lo que pasó. Se le fue de momento un desliz y de momento nosotros que estamos, tú sabes, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Miren lo que salió en televisión nacional. Gracias a nuestro camarógrafo que no sabemos si está vivo. Oye, si estás vivo, haz una señal, porque lo más seguro es que lo hayan desaparecido de la faz de la tierra con este grave error. Escucha. Oye, estaban haciendo un programa de la Mesa Redonda dedicada a la droga. Tú sabes que la droga en Cuba está a Pululu y de momento nuestro camarógrafo infiltrado, nuestro camarógrafo pagado por la CIA, de momento se le fue y pudimos ver cómo brilla la luna, brilla el sol, brilla la calva de Randy Alonso. Como tiene a dos personas, VIP para él, una temba que la del vestido negro, que no sabemos. Oye, si Randy está casado, ¿verdad? Que vimos una foto que creo que estaba casado, tenía hijos y todo. Pues nada, el Pokémon de Randy Alonso es maquillado con una gran brocha. Antes de empezar el programa, hay otra muchacha que es la de la blusa, que es un poco como que más subidita de peso, que no es la encargada, la tembona, la que está dura, es la encargada de maquillarlo. Oye, mira, la pareja de Randy, ten cuidado. Sería esa, Ale, la pareja. Esta es la querida. Mira, yo pensando aquí como los locos, no gasten más maquillaje en esas personas, porque si Randy sale feo después de haberlo maquillado, entonces, ¿para qué? Están gastando maquillaje. Oye, ¿tú te imaginas ver a este bicho sin maquillaje? Es increíble. Oye, ni juntando todo el polvo, ya que ustedes estaban hablando de droga, ni juntando el polvo de todos los carteles de México y de los carteles de Colombia, a ti te arreglan los baches, porque tienes más baches que La Habana. De verdad, yo no sé qué habrá dicho los médicos o tu mamá el día que tú naciste, porque, chico, de verdad que te llevaste el feo, el feo para tu casa. Pues nada, Randy, mira, tranquilo, no cojas lucha. Te queremos ayudar, sí, te queremos ayudar. Se fue esa imagen, ya vimos cómo a ti te atienden allí, un servicio VIP. Estas son las gente que después llegan aquí a los Estados Unidos y dicen, no, yo no hice nada, pero si yo no tenía nada que ver con nada, yo trabajaba en la mesa redonda, yo iba y me iba. Mi trabajo era leer, yo no soy culpable de nada. Como Junior Smith, que ahora mismo está aquí en Miami. Bueno, Junior Smith, ¿cómo se llama el otro? Que también... Junior Morales, porque los dos se llaman igual. Junior Morales, y Junior es mí también, el del noticiero. Ponme los precios de las Mipimes. Mira, Randy, chico, te voy a dar contenido. Mira, un pomo de refresco Coca-Cola, 680 pesos. Con dos pomos de Coca-Cola, se te gasta la chequera. Ponme de nuevo la otra, dale, por favor. Mira, unas papitas, chico, unas papitas. 230 pesos y 260 pesos la papita. ¿Cómo es que se le dice la papita esta, dale? Papita es cheap. Esto es comida chatarra. ¿Cómo es Springer? Hay que ver cómo se dice. Ponme las galletitas, chicos. Mira, Randy, esta noticia tú no la tienes ahí. Yo estoy seguro de que es de mucho interés para el pueblo cubano saber de que un chocolatico vale 120 pesos, una galletita vale 200 pesos, de que un Kit Kat, ¿qué cosa es un Kit Kat? 200 pesos, bueno. Hay que ser millonario para vivir en Cuba. Ahí están los precios. El pomito chiquitico de refresco, 200 pesos. Y entonces Randy tiene la cara tan dura y la cara tan, pero tan llena de hueco que se siente todos los días ahí a mentirle al pueblo. Y cuando está haciendo una entrevista, él se pone así, como diciendo, sigue diciendo más mentiras que yo te digo más mentiras a ti. Miren cómo está llegando, familia, la azúcar a Cuba. Si es que se le puede llamar azúcar, la que te están vendiendo a ti, cubano de a pie, yo creo que eso es barredura o es azúcar mojada. No sé exactamente qué cosa. Es una masa compacta, pero es lo que te están vendiendo. Observa. ¿Hay quien me puede explicar qué cosa es esto? ¿Qué es esto? No entendí nada. No sé, póngame en los comentarios si esto es azúcar, con qué está mezclado esto, qué producto compacto, qué cosa es esto, parecía dulce de coco, te acuerdas el dulce de coco, parecido a eso, porque también se parece a un arroz, pero a un arroz hecho ya. Mira, Randy, no te preocupes, si te botan de la mesa redonda, tranquilo, ya tenemos el relevo. Es más, cuando Cuba sea libre, que nosotros te cojamos a ti, te enjuiciemos y te pongamos en lo último de las mazmorras castristas, allá en lo último, donde se me perdió la llave, ya tenemos el relevo garantizado. Escucha las palabras de una abuela cubana que ha vivido en los dos tiempos y ella quiere enviarle un mensaje al mundo entero para alertar de la miseria y el hambre que se está viviendo en Cuba. Si tú me estás viendo en vivo o en retransmisión, comparte las palabras de la experiencia. Si tú eres extranjero, no eres cubano, no te lo digo yo, escucha a esta abuelita desde Cuba. Escucha. Voy a alertar al mundo entero para que no caiga en este horrible miseria que estamos nosotros. Yo viví una dictadura, pero es una dictadura. Este es un sistema siniestro donde nosotros somos la arcilla, maleables para hacer lo que están haciendo con los cubanos. Nos han quitado todos los valores, todo. Culula es muy increíble que en un país que ha sido todavía valiente, combatiente, que estemos como estamos ahora. Nuestro apóstol lo dijo, existen dos tipos de gente, los cobartes, los sumisos y los valientes. El cobarde es sumiso. El valiente no, el valiente tiene que luchar y su cerebro usarlo. Y estoy usando mi cerebro porque llevo muchos años pensando cómo el cubano, una gente valiente, sensible, orgullosa, que ser cubana, hoy es triste, es muy triste lo que se está viviendo. Es un sistema de horror, es un sistema de horror, de una cosa tan baja. Es triste ver niños de 7, 10 años, cargando agua en una carretilla con dos tanques de agua. Es triste ver de madrugada una madre con una niña cargando agua y la madre con una enfermedad en las piernas. Es muy triste verlo como uno está mirando, muy triste. Es muy importante, hay mucha hambre, mucha hambre. Es muy triste ver las calles. Aquí de noche, a las 7 de la noche no hay nadie. ¿Por qué? Porque hay miedo, miedo de esto. Miedo de que te roben, de que te asalten. Esto es terrible. No se puede. Aquí dice que viven. Aquí no vivimos, señores. Aquí estamos subsistiendo. Subsistiendo. Porque nadie puede vivir en este horror que estamos nosotros pasando. Un horror desde que abrimos los ojos. Porque desde que abrimos los ojos estamos mirando personas enfermas vendiendo, vendiendo por la calle porque no tienen dinero para comprar su alimento. Es triste ver un niño comerse un pan solo como lo he visto yo por la calle. Es triste ver un niño vestido de saco pidiendo limones desde por la mañana hasta por la noche como lo he visto yo. Es triste. Pero esa tristeza la tenemos que convertir en fuerza. Y tomar las calles e ir en contra de los que nos han provocado esa tristeza en 64 años. Mira, para que te des cuenta lo que yo te estaba diciendo el otro día, que la soga se rompe siempre por el lado más débil. Acaban de destituir. Votaron tunturún tuntumbando a la primera secretaria del PSC de Granma en pleno proceso penal en contra de los médicos. Ya empezaron a rodar cabezas porque es lo que siempre han hecho. Siempre la dictadura se va a salir con la suya porque sus lacayos son los que van a pagar las culpas. Así que mírate en el espejo, comunista, que a la larga o a la corta te van a votar. Déjame leerlo, Ale, por favor. Déjame leer la información de cómo le dijeron a la primera secretaria del Partido Comunista Cubano. Le dijeron, oye, la cosa está caliente. Ya, chica, ya has robado mucho. ¿Hasta cuándo? Mira a los médicos lo que está pasando. Dice, noticia ampliada. Según el portal de Granma. El Pleno del Comité Provincial del Partido en Granma, previa solicitud del Buró Político en reunión extraordinaria realizada este miércoles, acordó liberar de sus funciones como primera secretaria en territorio granmense a Janaisi Capó, Nápoles. Y en su lugar eligió a Yudelquis Ortiz Barceló, como los hoteles. Quien fuera miembro del Buró en Santiago de Cuba. En la cita presidida por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, y Humberto Camilo Hernández Suárez, miembro del Comité Central y jefe de su departamento de política de cuadro, los integrantes del Pleno reconocieron los cerca de 20 años vinculados al trabajo partidista de Capó, Nápoles, a quien le serán asignadas otras tareas. 20 años haciendo mal, 20 años robándole al pueblo. Con una amplia trayectoria en la labor política, Yudelquis Ortiz Barceló es graduada en la educación, máster en ciencia, bueno, otra tracatama, especialista, bla, 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 bla. Ahora empezaron a rodar cabezas, pero sabemos que los que vienen atrás son peores. El cuento siempre es igual. Es como el dicho este, como el perro con la misma cola, bueno, algo así. Todo es igual. Ah, el mismo perro con el mismo gozal. Mientras esa dictadura no se caiga, todos los males de la sociedad no se van a desaparecer. Así que ya tú sabes. Ale, póngame los comentarios.